El próximo jueves el congreso de la Asociación Uruguaya de Fútbol, donde están representados los clubes, los futbolistas y otros actores del deporte. Van a elegir al presidente de la organización hasta el 2026. El actual conductor de la AUF, Ignacio Alonso, va a buscar la reelección y como saben compite contra Pablo Ferrari, actual subdirector nacional de deportes que pidió licencia para ser candidato y con quien ya conversamos en su momento. Como suele pasar con las elecciones de la AUF, a medida que llega la votación, sube la temperatura, podemos decir que está a tono con el clima que tenemos por estos días. Así que para completar esta ronda con los candidatos, es que recibimos a Ignacio Alonso, presidente de la AUF y candidato entonces a la reelección. Bienvenido. Buen día. Muchas gracias por estar acá. ¿Qué es lo que entendés que está en juego en esta elección? Bueno, cuatro años de gestión que son clave para una cantidad de cuestiones base del fútbol uruguayo. Primero, la consolidación económica del fútbol profesional, la organización básica de nuestro fútbol o el tractor que es hincha de nuestro fútbol. Segundo, no jugamos una cantidad de asuntos vinculados a la infraestructura, no jugamos una cantidad de asuntos vinculados a las elecciones nacionales, no jugamos una cantidad de asuntos vinculados a la Copa del Mundo de 2030, clave para nuestros cuatro países, especialmente para Uruguay. Y creo que estamos frente a dos opciones, ¿no? Una opción que tiene ya una base de una cantidad de sectores que va hacia una dirección de un fútbol más integrado, más moderno, mucho más cercano a lo que fueron las directrices que se peleó desde la lucha por la votación del estatuto de 2018 y otra que tiene más una visión sesgada hacia lo que era la vieja asociación uruguaya de fútbol, la de la asamblea de primera división. Ahí está, recordemos, porque no todos los televidentes tienen por qué recordarlo, la asociación uruguaya de fútbol y tu gestión es heredera de ese proceso que se viene dando de cambios, atravesó la intervención, eso implicó un cambio en la forma en que se gobernaba la AUF y lo que vos decís es, Ferrari en realidad representa a los clubes que están más afines a lo que pasaba antes de la intervención, vos sos el que representa este nuevo proceso que se ha encarado hasta ahora. Sí, yo lo estoy concluyendo también después de lo que han sido las posturas públicas de los propulsores de la candidatura de Ferrari y del propio Ferrari, por tanto creo que hoy la diferencia que podemos encontrar entre las dos candidaturas es esa. Después hay una cantidad de asuntos que son muy similares en la concepción, me imagino, pero el matizador es el punto. Ferrari ha dicho, perdón Nico, en este programa que él viene a tratar de traer la paz al fútbol, ¿vos crees que eso es posible? Yo creo que la paz en el fútbol siempre se ha logrado en base a los propios acuerdos entre la gente de fútbol, yo creo que en el fútbol no necesitamos que nadie desde afuera del fútbol venga a decirnos cómo tenemos que laudar nuestras cosas, capaz que a veces la laudamos con un poco de pasión, de vemencia, pero siempre las hemos laudado. Y creo que en el fútbol una de las características principales siempre es la diferencia, porque es un deporte donde permanentemente dentro de la cancha hay enfrentamiento con aspectos deportivos, hay intereses, hay pasión, hay diferencias históricas, culturales, hay todo tipo de cuestiones que después se reflejan en la política directriz, ahí hay alineamientos, hay agrupaciones, eso es histórico y creo que es parte de las características que tiene el fútbol, nunca fundamentalmente el fútbol profesional va a ser una armonía, una unidad, nunca pasó, 130 años de historia, esa es una característica. Luego la habilidad está en cómo vas procesando y cómo vas transitando por esas diferencias. Yo creo que ese es el matiz que podemos llegar a tener con una visión que entiendo viene de fuera del fútbol y que se justifica en ese punto para manifestar eso. Cuando hablas de la fuera del fútbol en realidad es una referencia a que Ferrari viene de afuera del fútbol, en realidad su vinculación ha sido más con el rugby y que no tiene una trayectoria dentro del mundo del fútbol. Sí, yo creo que también eso se ha instalado por parte de los promotores de la candidatura de Ferrari, es decir, se viene de afuera sin contaminación, etcétera, etcétera. Creo que nosotros siempre hemos podido laudar las diferencias dentro de nuestro ámbito. Los nuevos estatutos le han dado voto a una cantidad de estamentos y sectores del fútbol que antes no decidían, antes decidían los clubes de primera división y un voto creo que tenía la B. Correcto. Ahora votan una cantidad más. Uno de los que vota y tiene unos cuantos votos es la divisional C. El modo en que la divisional C decidió apoyar por 12 votos contra 10 en sus clubes a Alonso ha sido puesto en tela de juicio. ¿Qué pasó en esa decisión? Bueno, en ese punto la comisión electoral definió que cada consejo, al igual que cada sector, tenga la elección de su propia forma de elección. Que cada uno decida. Que cada consejo decida cómo vota. Ayer, por ejemplo, el fútbol sala decidió por casi unanimidad votar en Manuel Sada. Los jugadores votan a Manuel Sada. Los entrenadores, lo mismo lo dijo Peluso acá en este canal, lo hacen a Manuel Sada. Ofi lo hace a Manuel Sada. Cada sector decide. Y eso fue lo que definió la comisión electoral. Fue cuestionado por la delegación electoral que presentó Ferrari el día jueves. Incluso el jueves anunciaron que ellos iban a impugnar esa decisión. O que podían llegar a impugnarla. Pero lo cierto es que la C decidió de esa forma, al igual que otros sectores. O sea, había quienes entendían que el voto debía ser secreto por parte de los clubes de la C. Terminó ganando la moción de que se votara a Manuel Sada. Que se pudiera identificar qué votaba cada club. Sí. Además, ahí hay un tema que incluso nosotros disentimos con lo que es la redacción del actual estatuto. Los que votan en el Congreso son representantes. Y el voto secreto, por el cual tanto se peleó en este país, es una garantía para los representados, para Ciudadanos, de a pie. Por tanto, creo que ahí hay algo para poder luego afinar. Porque incluso puede generarse un gris, ¿no es cierto? Y a esto, me parece que por esto es lo que se responde este cuestionamiento de parte del candidato. Lo que decís es, yo ciudadano, cuando voy a votar presidente de la República, en realidad estoy respondiendo a mis intereses. Votar en secreto, solo yo, en el cuarto secreto, me da garantías a mí de que voy a votar lo que efectivamente quiero. Cuando va a un club a votar por un candidato, en realidad está representando a lo que decidió el club. Y entonces es una forma de saber que efectivamente la persona que está votando ahí está votando lo que el club definió. Exactamente. Su directiva, el presidente muchas veces manda un delegado, la directiva manda un delegado, ni siquiera va el propio presidente. Entonces, el voto en ese caso, además se conoce de antes. En el caso nuestro, ya se conocía de antes que los 12 votos iban para mi candidatura y que los 10 votos iban para la candidatura de Ferrari. En la mayor parte de los órganos, de los consejos que rigen el fútbol, los que son representativos de una masa que hay detrás, ya se sabe qué vota cada representante. Entonces, cuando va al consejo, ya no es un representado, un ciudadano, una unidad básica, sino es un representante de alguien. Y ese alguien tiene que saber a qué vota su representado. Hay otro estatuto que refiere que el 14% de total de los votos corresponde a la mutual, es decir, a los jugadores, que representan más o menos 11 votos. ¿Te sentís cómodo? 11 en total de 76. ¿Te sentís cómodo con este estatuto o lo cambiarías? No, no, cómodo. Es un estatuto que es vanguardia en el mundo. ¿Pasan otras asociaciones de fútbol de otros países que el monto representa esto? Mirá, el CIES, que es un centro de estudios económicos de la FIFA, estudios de asuntos políticos, administrativos, hace un mes sacó un estudio sobre la gobernanza de los 32 países que participaron en la Copa del Mundo, que son los países top de cada confederación. Y allí surgió que 17 de 32 tienen un esquema de gobernanza donde participan los jugadores, los entrenadores, los árbitros. Acá teníamos la peor gobernanza del mundo. Durante 8 años la FIFA insistió en cambiarla. Hubo un proceso impulsado fundamentalmente por la organización del fútbol del interior para poder ser incluidos en la gobernanza del fútbol, que no estaban. Se desconocía la gran parte, la gran mayoría de la expresión futbolística nacional. Y a ese proceso, muchas veces negado, ninguneado, se echó de la sala a los representantes de la FIFA, se les decía que venían a Uruguay a desnaturalizar el fútbol, a ir a los cabarets, se les dijo cualquier cosa. En un momento se cansó FIFA de los incumplimientos, ayer lo describió muy bien el doctor Bordaberri en una entrevista en CX18, y se determinó una intervención que pudo haber sido evitada por los clubes en dos oportunidades, el 6 de abril del 2018 y el 24 de abril del 2018. Se intentó revertir en el TAS y el TAS le dio la razón a la intervención de la FIFA y la Conmebol. Proceso lícito que después, aparte de incluir a la OFI, a la Divisional C y a la Divisional B, no con un voto como antes, sino con cada uno de los votos que componían su Divisional, incluyó al resto de los actores del fútbol que son jugadores, árbitros y entrenadores. Por lo tanto, hoy tenemos uno de los estatutos de mayor calidad del mundo versus el de peor calidad del mundo que teníamos hasta el 2018. Que era el anterior. Ahora, ¿el trasfondo de esta elección es la relación con Denfield? Mirá, hay alineamientos que de afuera se pueden leer que coinciden con los alineamientos que existían en el 2018 y con algunos alineamientos que se han dado en algunas contiendas que se han hecho muy públicas cuando hubo que decir algunos aspectos comerciales como en aquel momento el de Puma Nike en el 2018, el famoso que se le llamó Puma Nike. Bueno, nosotros entendemos que debemos sacar la discusión de ahí, porque puede haber matices, porque puede haber alguna diferencia, alguna excepción dentro de cada agrupación. Y porque además entendemos que hay contratos vigentes en nuestra organización, en la OFI, en algunos miembros más con esta empresa, que nos deben llevar a tener, por lo menos a mí como presidente, mucha responsabilidad a la hora del tratamiento del asunto. Nosotros en el periodo hemos sido muy duros, muy críticos con las cláusulas que tienen los contratos históricamente con esta empresa. Hemos sido muy críticos respecto a la porción de la torta de facturación que hasta la distribución tiene el fútbol uruguayo en materia profesional. Para nosotros ahí está gran parte del problema del fútbol uruguayo. A nosotros se han escapado entre 150 y 180 millones de dólares en los últimos 12, 15 años, por lo menos. Por derechos televisivos. Por derechos televisivos, porque el fútbol capta a la inversa que en la mayor parte de los países de avanzada la porción de la torta. En Uruguay se capta 30 de 100, en el mundo se capta 65, 68 de 100 para los derechos de televisión. Luego está producción técnica, producción comercial, producción administrativa y naturalmente la ganancia de agencia o la ganancia de intermediario. En Uruguay es al revés, es inverso. Y creo que eso se ha dado por la mala calidad de los contratos que lamentablemente en función de las necesidades el fútbol uruguayo ha firmado. La política nuestra fue la de ser muy firme en ese sentido y salir a promover ingresos para el país a través de la erradicación de inversiones en el fútbol profesional utilizando la ley de sociedades anónimas deportivas y utilizando los recursos que seleccionan, se han multiplicado a partir de la independencia que se generó cuando vencieron los contratos de selección en la propia asociación uruguaya de fútbol, creando, por ejemplo, el fondo de la AVE para que los equipos tuvieran la seguridad del pago de sus jugadores, que los jugadores tuvieran la seguridad del pago de sus horarios mínimos, que no tuvieran que salir a endeudarse por fuera en el sistema comercial. Y eso nos ha dado una fortaleza a la hora de plantarnos a negociar. Y no hemos aceptado cualquier tipo de negociación. Eso seguramente nos ha hecho ganar bastantes enemistades de ese lado que tú mencionas del comercio, digamos, que no solamente es TENFIL. Y de cara justamente a la próxima negociación que tienen por delante de los derechos televisivos, que el contrato, si no me equivoco, termina en 2025, ¿cuál es la postura que vas a llevar adelante o que llevarías adelante si ganás la elección? A Ferrari lo entrevistamos hace un par de semanas, no tenía postura todavía, o por lo pronto eso fue lo que dijo públicamente respecto a cómo ver los contratos, dijo que quería que sus contratos fueran el mejor de la historia del fútbol uruguayo. Vos, que ya venís en la AUF, ¿tenés una visión más concreta sobre cómo querés negociar? Bueno, las negociaciones se construyen. Y nosotros recién estamos diciendo cómo construimos la negociación. Las negociaciones no se dan cuando arranca el diálogo, sino se dan cuando se prepara el diálogo. Nosotros preparamos el diálogo en función de las fortalezas que antes no tenía el fútbol uruguayo. En parte saliendo a captar inversores, utilizando la ley de sociedades anónimas deportivas, que incorporan después capacidades de gestión y también eso fortalece a los equipos a la hora de negociar. ¿Cómo se impula una cosa y la otra? Porque los que estamos por fuera capaz que no lo entendemos mucho. Las sociedades anónimas deportivas es una modalidad que también se instrumenta en otros lugares del mundo, donde lo que está pasando son empresas que vienen y se hacen cargo de los clubes. Hay clubes que siguen siendo, según la tradición, clubes sociales. Y ahí están las sociedades anónimas deportivas, que son empresas que se encargan del gerenciamiento de los clubes. Eso con los derechos de televisación, ¿cómo se vinculan? Y porque cuando tú tenés unidades, clubes pobres, dependientes del financiamiento externo porque el presupuesto excede largamente sus ingresos, fruto de esa diferencia o ese rezago en los contratos televisivos, fundamentalmente, hay generación de dependencias comerciales y la fuente de financiamiento muchas veces de la propia empresa que tiene los derechos de televisión. Es lo que ha sucedido en Uruguay. Lo vemos en cada uno de los vencimientos de contrato cuando vienen las retenciones famosas. Quiere decir que eso ya se adelantó hace tiempo. O sea, lo decís es, los clubes SAD o las sociedades anónimas deportivas no están tan necesitados de dinero como para cuando se llegue a una votación, caso Puma, caso Nike, no estén presos de esas deudas que ya contrayeron con quienes financian el fútbol por los derechos de televisión. La sociedad anónima deportiva es un instrumento jurídico que le da seguridad al que quiere invertir en el fútbol, al que lo ve como un negocio, como un negocio de muchísimo riesgo, porque no es un negocio automático, es un negocio, es como el forestal, a ciclo de 7 años, a ciclo de 14 años. Entonces hay que arriesgar muchísimo, pero le da la seguridad sobre la propiedad y sobre el manejo del patrimonio, cosa que no sucede muchas veces en las sociedades civiles, porque además se administra patrimonio que no es propio y eso todos sabemos que tiene a veces connotaciones de mucha mala accedida en materia de la administración. Pero permite entonces el vehículo de la canalización de las inversiones y eso genera poderío económico, por lo menos en comparación a la debilidad que muchas veces tienen históricas asociaciones civiles en Uruguay que se han transformado en sociedad anónima deportiva. Eso ha fortalecido a la unidad básica que es el club y se ha ido dando un cambio paulatino que hoy es bastante fuerte y ostensible en el fútbol uruguayo. Entonces esa fortaleza que se ha ido creando a través de este instrumento y de la independencia económica de la AUF que ha permitido la creación de instrumentos para asistir a los equipos, hoy nos pone una situación de fortaleza en esa negociación que tú me decías. Quiere decir que la fuerza de negociación hoy la tenemos. Nunca se estuvo tan cerca del vencimiento de un contrato, 34 meses. ¿Eso quiere decir que tengamos que esperar hasta el final? No. Hay muchos equipos, incluso la sociedad de salud anónima deportiva, que hoy necesita una respuesta porque Uruguay, con ingresos de facturación superiores, por ejemplo a Paraguay, que tiene más población pero menos ingresos en materia futbolística, menos facturación por los estudios que nosotros tenemos, cobra menos de la mitad. Entonces, en algo hoy tenemos que salir a dar la pelea. Para ese posicionamiento estamos bien y creo que una comisión que hace unos meses, unos cuantos meses, está negociando, lo ha hecho visible con una cantidad de clubes que no se han mostrado conformes con las ofertas. Yo creo que hoy tenemos que cerrar ese trabajo de la comisión logrando un muy buen contrato o buscando alternativas de financiamiento hacia adelante para poder llevar a una posición de mayor fortaleza a la asociación. Entiendo que con todo esto que decís, existe la posibilidad de que Tenfield no mantenga esta prioridad, por la cual las otras empresas hacen sus ofertas, él las puede igualar y siempre va a tener la prioridad. ¿Está pensando en poder negociar de otra manera? En el próximo contrato... Después de 2025. En el próximo contrato, el que comience después de 2025, no puede haber prioridad. Primero, por convicción. Y segundo, por estatuto. No puede haber, de acuerdo al estatuto que hoy rige, cláusulas anticompetitivas. Que es lo que pasa hoy de alguna forma. Exactamente. Que en este caso estaba rigiendo porque ya venía heredado antes de la reforma del estatuto. Exactamente. Ignacio, recién mencionaste al pasar algunos estudios que tienen de acuerdo a lo que genera el fútbol uruguayo como actividad económica en nuestro país. Yo el que conozco es el de Media Pro, que dice que genera más de 50 millones de dólares por año. ¿Cuál debería ser el monto que de ese total se destinara a los clubes comparándolo con lo que reciben hoy, que es de 16 millones? Por lo menos el doble. ¿Y cómo se distribuyen actualmente esos 16 millones? Bueno, tiene una distribución que surge por asamblea, es histórica. Aproximadamente entre el 40 y el 48 por ciento, con oscilaciones ha ido hacia los equipos grandes, que son los que generan el 80, 85 por ciento de esa facturación, y luego el resto con diferencias en los equipos de primera división, que no son los grandes, y en los equipos de la B, donde hay una situación de rezago muy fuerte, que es la más complicada, porque los ingresos por televisión no llegan al 20 por ciento de los presupuestos, cuando deberían ser por lo menos un 55, un 58. ¿Y este estudio de Mediapro, es correcto, está actualizado, o genera todavía más plata? Se actualizó en el año 2021, a través de otra consultora internacional, y se actualizó a través de profesionales internos, también en el año 2021-2022, perdón, 2022, y los montos hoy son más por imperio de lo que ha sido también el rezago del dólar y el fortalecimiento del peso, pero hay además estudios que muestran cómo el propio manejo comercial del producto podría llevar a tener, si le aplicamos técnicas que se aplican en otras lías importantes, incluso en las copas internacionales de Comebol, ingresos superiores. ¿Y es un compromiso electoral tuyo, el hecho de por lo menos duplicar los 16 que reciben actualmente los clubes? Ese es el objetivo. ¿Cómo se entiende esta declaración de Chihane, dirigente de Fénix, uno de los clubes que apoya a Ferrari, diciendo que en Lauf hay una corrupción tan grande que yo vaticino que de acá a un par de elecciones más puede generar hasta una persona muerta? Eso lo dijo vinculado a los ingresos que yo recibo por Comebol, como director de Comebol. Dijo que yo soy corrupto porque... Entre 50 y 60 mil dólares. Falso, lo digo acá, falso. Él sabe, yo lo dije muy reservadamente, tirar esos números temerariamente afectan a mi persona, afectan a mi familia. Él sabe que lo está haciendo a propósito para desprestigiar mi persona. Él sabe lo que conlleva esa mentira que se ha intentado repetir muchas veces. Y yo no tengo nada para decir. Primero, el ingreso es un ingreso formal recibido en el exterior por una actividad que se da en el exterior, la OV no paga nada. Y segundo, no tiene nada que ver con esa cifra. Pero más allá de la cifra, lo grave, digamos, es que él diga que puede terminar con una persona muerta. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues ya han dicho una cantidad de cuestiones graves, ¿no? Se ha dicho que van a parar el fútbol, que va a terminar una persona muerta. Yo creo que ha habido una cantidad de recursos lamentables por parte de los promotores de la candidatura de Ferrari que llama poderosamente la atención cuál es el origen que por detrás tienen. ¿Qué hay detrás de una elección de la Asociación Nueva de Fútbol que lleva a que estas personas estén todas casualmente alineadas en determinada posición emitiendo estos comentarios? ¿Qué es lo que hay detrás? Bueno, es lo que prudentemente me lo mantengo en mi fuero íntimo. Aprovecho esto de lo que estamos hablando para otra cosa que no sé si tiene que ver y si es relevante o es casual, pero mirándolo de afuera me llamaba la atención. Se habló mucho de que en este evento de votación de la C, vos fuiste con Pato Vicas. Falso. 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 Pusimos seguridad, lo explicó allá de Bordaberde. Ahí está, perfecto. Perfecto. La pregunta apunta a lo siguiente. A mí no me llamó la atención en realidad que fueras con seguridad. Lo que sí me llama la atención es que este tipo de instancias son tensas desde el punto de vista de la violencia. Tuvimos la asamblea cuando se hizo la elección de la Mutual, donde también se habló mucho a propósito del nerviosismo y la violencia que sobrevolaba eventualmente. No sé si hubo episodios de violencia, pero estaba específico. ¿La de Ofi? Bueno, la de Ofi es otra que no tenía. Con un personaje dando vuelta a la manzana y amenazando gente. Bueno. Conocidísimo, ¿no? Sí. Conocidísimo, no voy a decir quién. ¿De dónde? Conocidísimo. Bueno, tuvimos un acto de elecciones en el cerro donde el presidente que ganó... ¿Qué hacía, perdón, el personaje ese? Hasta había una filmación en Facebook, se acercó a meter la pesada a la gente que iba a votar por el candidato que nosotros apoyábamos. Y salía arando con el coche, insultaba. Lo de la Mutual fue gravísimo. En la C, la elección pasada, lo dijo Bordaberri ayer, que era el presidente de la AUF en ese momento, fueron cuatro presidentes mayores en edad, mayores de 65, 70 años, a decirle que no los dejaban pasar por el túnel que comunica el padrón de Guayao con el padrón 18 de julio donde está la sala de asamblea de la AUF y tuvo que ir él con Kastain Debatt para pedir que la gente se fuera. Lo dijo ayer, está en una entrevista en Radio Sport. Y nosotros hemos tenido algún episodio similar y a partir de eso en algunas asambleas complejas de la divisional hemos puesto, no es la primera vez que van seguridad y que se exige una pulsera para entrar. Es una cuestión, capaz es que a la gente, a algunos de los que se quejaron, no les gusta que haya seguridad. Tenés que preguntarle por qué. Yo no llevé seguridad para mí. Yo no fui con Pato Vicas. Hubo seguridad en el recinto de asamblea. Pero lo corté a Nico que quería redondear alguna cosa. Aprovecho lo que, sí, porque mencionaba, las elecciones en Cerro quedaron un poco más atrás, pero ahí hubo un presidente que ganó una elección y que después no es el presidente que hoy tiene la institución y ahí pasó algo en el medio también por el cual el que ganó no terminó asumiendo. Hubo episodios de violencia. Yo no sé si tienen que ver con esto o no, pero también en alguna de las asambleas de Villa Española. O sea, hay muchos eventos, como vos decís, que tienen esto de que aparece la violencia ahí en el fondo. Parece como que el fútbol es un terreno aparte donde estas cosas se pueden permitir. Si mañana viene alguien a apretarnos acá en el canal, vamos a hacer la denuncia correspondiente y va a entrar a jugar la policía y debería no repetirse el episodio. Parece que en el fútbol esto está muy acostumbrado. Pero nosotros no lo permitimos. Nosotros no lo permitimos. Ese día llamamos a la policía. Sabíamos que podía haber alguna presencia complicada. Vino patrullero, se paró en la puerta de la asociación, previmos guardia, se desarrolló normalmente. Nosotros no permitimos ningún desborde. Y no hay, no sé si lo coordinan, si tienen la potestad para hacerlo o no, trabajo de, llamémosle inteligencia, porque se habla de que los actores se repiten también. En un evento, a veces no están vinculados a la institución que está tomando decisiones y aparece gente y todo el mundo sabe que son de tal lado, que son de tal ámbito. Entonces los episodios se van repitiendo con las mismas personas que aparentemente se sienten impunes como para ir y hacer los mismos abstenciones o amenazas que hicieron en el lugar anterior. ¿Eso no ha logrado atajarse? Por eso pedimos la seguridad. Por eso pedimos la seguridad. Pero las personas siguen yendo. Mientras no haya delito, nosotros no podemos hacer otra cosa que prevenir. Hasta que aparezca el cuarto que dice Chijanes. Que prevenir. ¿Cómo tomaste que el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, quien justamente promueve la candidatura de Ferrari, haya dicho que durante todos estos años la AUF favoreció a Nacional? Bueno, eso corre por cuenta de Ruglio. Nosotros estuvimos cuatro años en la presidencia y puedo mostrar todo tipo de estadísticas referidas a arbitrajes. Puedo mostrar el trabajo que se hizo en arbitraje. Puedo mostrar quiénes fueron los campeones. A ver si en algún año hubo incidencia, como se sugiere, respecto al campeón. O respecto a los descensos. O respecto a los clasificados a las copas. Estamos en una actividad que está sujeta al error. Y nosotros lo vimos ayer. Hubo dos errores del árbitro. Los árbitros fueron subsanados por el VAR. El VAR es producto de un proyecto que tiene cuatro años. Que empezó en el 2019 y que terminó el año pasado con todos los árbitros de primera e internacionales con capacitación. Con una contratación importantísima a costo de la AUF para la liga local. Para evitar todo tipo de suspicacias y reducir la incidencia de la error arbitral. Hacia atrás, bueno, él tendrá que demostrar sus dichos. ¿No es cierto? Hacia atrás nosotros no podemos responder por nuestra administración. Son otras administraciones. Pero yo creo que él tiene alrededor una cantidad de gente que participó y ha sugerido que estén en distintas comisiones, que participó en ese periodo. Yo no veo que el fútbol uruguayo haya perjudicado a Peñarol durante 20 años. Cuando vos vas a la estadística, los resultados son muy parejos en estos últimos 20 años. Bueno, eso tendrá que explicarlo él. ¿Y te parece prudente que, bueno, Ferrari se postule, se candidatee, considerando que es hincha de Peñarol, sabido, estuvo en las listas de distintos candidatos a la presidencia del club y demás? Me parece que está bien. Yo soy de los que piensan que no debe regir esa restricción de que porque tú seas hincha de Peñarol, o socio de Peñarol, o socio nacional, o dirigente nacional, no te podés presentar. Incluso dirigente, porque en esto uno aprende un oficio y es intransferible. Yo no creo en los paracaidistas, en los outsiders, sin equipo. No digo que Ferrari lo sea porque viene con un equipo de fútbol, viene con una barra atrás que es dirigente de fútbol. Me refiero a los cuestionamientos que se hacen por ser dirigente. Y en el caso de ser dirigente de los grandes, no debería ser una restricción. Mañana si un notorio presidente de los grandes aspira a ser presidente de la asociación, podría serlo. Y en ese caso yo no tengo ninguna crítica para Ferrari. ¿La empresa Tenfield es un actor con el cual hay que mejorar los contratos, mejorar el relacionamiento, o es un actor que es negativo en el mundo del fútbol? No. Yo creo que es un actor que ha sido positivo en cuanto a que en la década del 90 trajo una asamblea polémica que ayer también repasó en la entrevista el doctor Bordaberri con muy buena memoria. Una asamblea polémica, un modelo de negocio, en aquel momento hubo dos ofertas, se eligió la de Tenfield, pero se instaló un modelo de negocio de venta de derechos televisivos que favoreció al fútbol. Creo que la ejecución a lo largo de los 20 años ha favorecido más a los intereses de la empresa comercial que del fútbol profesional por esa situación de dependencia permanente y de falta de aplicación de un modelo de ordenamiento en el fútbol profesional. Hoy, 30 años después prácticamente, por el primer contrato en el cual estuvo Casal, que fue el año 94 a través de la ley de Uruguay, hay que aplicar otro modelo comercial. El mundo del 2026 va a ser totalmente distinto, el del 22 es totalmente distinto al del 94. Vivimos en otra dimensión, en otra galaxia. No podemos seguir con el mismo modelo comercial que hace 30 años. El mundo fue para otro lado y tenemos que ir a donde va el mundo. Uruguay es, el fútbol uruguayo es de inserción internacional. Tenemos que ir hacia donde va el mundo porque desde el año 24, 23, el 16 cuando fundamos la Confederación Subamericana de Fútbol, el 23 cuando Atilio Narancio salió a hacer, bueno, el Casto Martínez La Guarda, por ejemplo, salieron a la aventura de ir a la Olimpíada del 24, lo demostraron. Somos eso, ir hacia el mundo, no quedarnos encerrados en modelos que son propios y mirarnos al ombligo. Por eso, hoy, en la encrucijada que tenemos, decididamente, y hay que decirlo, hay que cambiar el modelo, hay que hacerle reforma a este modelo. Ojalá que pueda ser con Tenfield, que es gente que la conocemos, que es de fútbol. Ojalá se pueda hacer ahí. Antes de terminar, si ganás las elecciones el jueves, ¿es Alonso confirmado el próximo técnico de Uruguay? ¿O faltan algunos? No, no lo podemos confirmar aún. Va a ser en marzo que lo vamos a tratar. No tenemos apuro. La eliminatoria empieza en septiembre. Hay varios seleccionados de Sudamérica que hoy no tienen entrenador. Justamente, analizando las opciones. Nosotros tenemos un cambio de gobierno y en parte, yo le doy la razón a algunos comentarios que se hicieron por parte de los clubes que era más prudente esperar a la elección. ¿Va a haber un interinato de Broly? Muy probablemente. Si no obstaculiza la preparación para el Mundial de Indonesia, muy probable. Perdón, pero me quedé colgado con los temas de violencia. ¿A vos te han apretado? En algún momento, sí. En algún momento, sí, por asuntos vinculados a críticas sobre arbitraje, alguna cosa así. ¿Y hace? ¿La denuncia? Sí, sí, yo hice la denuncia y santo remedio. ¿Y se averiguó algo? Algo se averiguó, sí. Sí, incluso para alguna persona vinculada a mi familia, también tuvimos que disponer de algún tipo de seguridad, pero santo remedio. Pero alguien fue... La denuncia... ¿Alguien fue procesado, imputado? No. ¿Lista negra? Sí. ¿Y ha sentido miedo? No. Porque en mi experiencia conversar con algún dirigente del fútbol ha sentido miedo en estos contextos. O sea, en estos... Yo creo que hay mucho fuego de artificio también, ¿no? Hay mucho fuego de artificio y uno tiene que distinguir las situaciones. Lo que uno no puede permitir son las amenazas, lo único que uno puede... Lo que uno no puede permitir es el patoterismo, ¿eh? Uno tiene siempre que promover que las personas y los sectores se expresen sin restricciones y que no reinen nuestro fútbol. Incluso, hace un tiempito venimos, desde hace un tiempito venimos con el Ministerio del Interior y la Secretaría de Deportes, el ámbito de la Comisión Honoraria para la Erradicación de la Violencia, disponiendo algunas ideas para que este año todavía sea más duro el combate hacia la violencia en el deporte. Hemos logrado muchas cosas. Yo creo que desde un tiempo esta parte ha bajado mucho a través de la aplicación de la tecnología, de las cámaras de identificación facial, de las entradas nominadas a partir del año 2017. Pero falta todavía dar batalla. El ámbito es complicado en algún enclave. Bueno, hay que ir hasta ahí. ¿Pero por qué esa persona fue a la lista negra y no fue imputada por... No, pero no me refería a ese episodio. No, ya sé. Esa persona, esas personas que estuvieron en la vuelta también estuvieron en algún otro episodio y bueno, están en la lista negra. ¿Pero preferiste no hacer denuncia a pena? No, yo hice la denuncia en delitos informáticos. Bien. Ignacio Alonso, presidente del AUF y candidato a la reelección. Muchas gracias por estos minutos. Estaremos atentos a lo que pase el jueves. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.